Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a plantear y a resolver problemas de mezclas que se resuelven con ecuaciones. Así que, ¡vamos a ello! Estos problemas de mezclas son los típicos en los que os dicen Vamos a mezclar un café de tipo A con un café de tipo B, que cuesta tanto y tanto, cuánto cuesta la mezcla al final, ¿vale? O sea, cuando tenéis cantidades de dos productos diferentes, que al mezclarlos os surge una mezcla, ¿vale? Mezclarlos, mezclar, bien. Entonces, ahí es donde entra en juego este tipo de problemas. Y yo os aconsejo hacer una tabla, que es lo que os voy a explicar ahora. Vamos a seguir estos pasos. El primero, vamos a leer en profundidad el problema, varias veces si hace falta, hasta que lo entendamos bien, 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 para luego, en el segundo paso, establecer las variables. Una vez establecidas las variables, en el tercer paso, plantearemos la ecuación. Estos dos pasos lo haremos con la tabla, ya veréis, así nos queda la información súper organizada y tenéis que pensar la mitad. El cuarto paso será resolver esa ecuación que hemos planteado para hallar el valor de X. El quinto, con ese valor de X, vamos a responder a la pregunta. Y el sexto, vamos a verificar que hemos hecho bien el problema, ¿vale? Pues bien, vamos a trabajar un poquillo. Vamos a leer el problema. Se mezclan tres litros de aceite a cuatro euros el litro, con dos litros de otro aceite de mejor calidad, que cuesta siete euros el litro. ¿Cuánto cuesta el litro de la mezcla? ¿Vale? Pues bien, yo una vez que he leído este problema, imaginaos, estoy en un examen, no estoy haciendo varios problemas diferentes, detecto que es un problema de mezclas, ¿vale? Y aplico lo que os voy a decir. Vamos a volver a leerlo para ver qué dos cosas estamos mezclando. Estamos mezclando un aceite que cuesta cuatro euros el litro y otro aceite que cuesta siete euros el litro, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar a hacer la tabla. Vamos a hacer una tabla en la cual vamos a poner estas cosas. Aquí vamos a poner, bueno, vamos a poner aquí las dos cosas que mezclamos. Aceite, vamos a un aceite de peor calidad y otro aceite de mejor calidad. Si queréis lo llamamos aceite A y aceite B, ¿vale? De tipo A, de tipo B y aquí ponemos mezcla. ¿Vale? Estas van a ser nuestras columnas. Y aquí vamos a poner el precio que tiene cada aceite. El precio. En este caso nos lo dan en euros el litro, ¿vale? La cantidad que cogemos de cada aceite, que en este caso son los litros que cogemos de cada aceite. Y aquí abajo vamos a poner el precio final. Ahora vamos a entender esta última fila, ¿vale? Pues bien, vamos a rellenarlo con otro color y así lo vemos. Vamos a buscar el problema para rellenar estos datos. Quiero buscar el precio que tiene el aceite tipo A, que es el malo, ¿vale? ¿Qué precio tiene? 4 euros el litro. ¿Qué precio tiene el otro aceite, el de mejor calidad? 7 euros el litro. ¿Y qué precio tiene la mezcla? ¿Cuánto cuesta el litro de la mezcla? No lo sé. Es lo que me preguntan. ¿Cuánto cuesta el litro de la mezcla? ¿Euros litro de la mezcla? No lo sé. Como no lo sé, esa va a ser mi X, ¿vale? Ahora, en la cantidad, vamos a rellenar cuántos litros ponen en la mezcla del tipo A. Ponen 3 litros. ¿Cuántos litros ponen del tipo B? Ponen 2 litros. ¿Cuántos litros ponen de la mezcla? Aquí siempre es sumar los litros de aquí. Si tengo 3 litros del A más 3 litros del B, 3 más 2 son 5, ¿vale? O sea, que aquí en la cantidad, en la mezcla, es sumar la cantidad de A más la cantidad de B. Y ahora, precio final. Esto es muy importante. Imaginaos que vais a comprar y compráis el aceite tipo A y sale 4 euros el litro y compráis 3 litros. ¿Cuánto pagáis al final? Si 3 litros a 4 euros el litro, multiplico, ¿no? 3 por 4, 12, ¿verdad? ¿Qué precio final tienen 2 litros a 7 euros el litro? 2 por 7, ¿verdad? 14. Y aquí, ¿qué precio va a tener la mezcla? ¿Qué precio final? Pues 5 litros a X euros el litro. 5 por X, 5X. ¿Vale? ¿Veis cómo he rellenado la tabla? Es tener claros los pasos. Tipo A, tipo B, mezcla. El precio lo pongo. O la X puede estar aquí. Imaginaos que os preguntan. ¿Cuánto cuesta el litro del aceite más caro? Pues la X estaría aquí. Vosotros tenéis que ir detectando en el problema qué datos os dan y los datos que no sabéis, veis cómo transcribirlos en lenguaje algebraico. En este caso le he llamado X, le he pedido a llamar con otra letra. ¿Vale? Y luego, para rellenar, esto es importante, quedaos con esto, ¿vale? Para rellenar la cantidad total de la mezcla es sumar A y B. Es lógico, ahora que os lo digo, pero luego si tenéis que rellenar la tabla solo, decir, ¡ay, cómo relleno esto! No lo entiendo. ¿Vale? Y el precio final, al final, no deja de ser el pasar los litros, multiplicarlos por cuánto cuesta el litro, ¿vale? Y tenéis los precios finales. Vale. Vamos ahora a plantear la ecuación. Hemos establecido las variables con nuestra tabla. Vamos a plantear la ecuación. Planteamos la ecuación. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Una vez que tengo esto, yo sé que si sumo esto, este precio, más este precio, tiene que ser igual a la mezcla, ¿vale? Pues la ecuación siempre se hace sumando el precio final, ¿vale? De A más precio final de B, me tiene que salir la mezcla, ¿vale? Pues ya tengo planteada la ecuación. Ahora, con esto, vamos a ir al siguiente paso, que es resolverla. Para ello, ya sabéis, sumamos 12 y 14, que nos saldrá 26, 5X. Paso el 5 dividiendo, ¿vale? Por lo tanto, X va a ser 26 partido de 5. X es 5,2 euros el litro, ¿vale? Bueno, voy a ponerlo mejor. Ahora voy a quitar esta parte. X es 5,2, ¿vale? 5,2, ¿qué? Estoy aquí, X es esto, ¿vale? Estoy hallando el valor de esto. Si es 5,2, estoy en esta parte, euros el litro, ¿vale? Por eso lo sabía. Esto es resolver la ecuación. Ahora vamos a responder. ¿Qué es lo que nos preguntan? ¿Cuánto cuesta el litro de la mezcla? ¿Vale? Por lo tanto, solo nos están preguntando el precio de la mezcla. Nos están preguntando esto. Como es X directamente, pues el litro de la mezcla cuesta... Esta es la resolución. 5,2 euros el litro va a costar la mezcla que hemos realizado, ¿vale? Si veis aquí, si os preguntan cuál será el precio final, tendríais que multiplicar 5 por X. 5 por 5,2, pues al final la mezcla os costaría alrededor de unos 25 euros, ¿vale? Pero nos están preguntando el litro, ¿vale? No el total de esa mezcla. ¿Cuánto costaría si hiciera un litro, ¿vale? Si os preguntan cuánto cuestan los 26 litros de esa mezcla, pues ya sí que os costarían 25 euros. Clave esto. Vamos a verificar que se cumple. Se mezclan 3 litros de aceite a 4 euros el litro, ¿vale? Tenéis que verificar que aquí se cumple la X. Y podéis hacerlo vosotros para ver si se cumple y así probáis si sabéis verificar o no. Vamos con este segundo problema que es un poco más difícil. Si os queréis retar para ver si lo habéis entendido y sabéis hacer vosotros solo la tabla y responder al problema, para hacer vídeo intentéis hacerlo y continuáis a ver si lo habéis hecho bien, ¿vale? También os ayudará a ver qué fallos habéis cometido y para tener en cuenta ese aspecto en el que nos hayáis fijado bien. Vale, vamos a leerlo. Primer paso, leer el problema. Se mezclan 8 kilos de azúcar de 0,9 euros el kilo con otro tipo de azúcar de más calidad que sale a 1 euro el kilo, resultando la mezcla a 0,92 euros el kilo. ¿Cuántos kilos de azúcar caro se han utilizado en la mezcla? ¿Vale? Pues bien, vamos a establecer las variables haciendo nuestra tabla. Ya sabéis. Tenemos dos tipos de azúcar como nos ha dicho el problema, uno barato y otro caro, ¿vale? Vamos a llamarle el tipo A, aquí el precio, no voy a poner precio, voy a poner directamente euros el kilo, cuánto cuesta, la cantidad que se da en kilos y el precio final, precio final, ¿vale? El A, el B y la mezcla. Ya tengo mi tabla. Vamos a ir rellenando con los datos que nos dan. Vale. Dice, se mezclan 8 kilos de azúcar de 0,9 euros el kilo. O sea, 8 kilos de qué azúcar. Hay uno con 0,9 y hay otro con 1 euro. Del barato, ¿no? Del tipo A, vamos a llamarle, ¿vale? Pues, 8 kilos de azúcar, ¿qué es? Es cantidad, 8 kilos. De 0,9 euros el kilo. Ese es el precio, 0,9. Con otro tipo de azúcar de más calidad que sale a 1 euro el kilo. Otro tipo de azúcar, el azúcar tipo B, que sale a este precio a 1 euro el kilo. Resultando, la mezcla a 0,92 euros el kilo. O sea, aquí nos dan el precio de la mezcla. ¿Veis? Este es diferente al anterior. En este nos dan el precio de la mezcla. Antes, el precio de la mezcla era nuestra X, lo que nos preguntaban. Y ahora, ¿qué nos preguntan? ¿Cuántos kilos de azúcar caro se han utilizado? ¿Vale? Pues, ¿veis? Lo que nos preguntan va a ser nuestra X. ¿Cuántos kilos de azúcar caro el tipo B? Pues, ya va a ser nuestra X. Y ya se ha quedado ahí. Vamos a terminar de completar la tabla. Ya sabéis que esta parte de la mezcla, la cantidad es sumar el A con el B. Los kilos del azúcar A más los kilos del azúcar B son los que he añadido a la mezcla. Son los que forman la mezcla. Acordaos que aquí siempre es la suma de A y B. Y aquí en el precio final es simplemente sumar la cantidad por su precio. Perdón, sumar. Multiplicar. 8 kilos por 0,9 euros el kilo. Aquí, X kilos por 1 euro el kilo. Y aquí, 8 más X por 0,92. Lo voy a poner aquí delante. ¿Vale? Ya sabéis que el orden de los factores no altera el producto. Delante o detrás me da igual. ¿Por qué pongo el 8 más X entre paréntesis? Porque la cantidad es todo esto. Esto funciona como un bloque. Si lo pongo sin paréntesis, el 0,92 solo lo multiplico por el 8. ¿Vale? Y eso no es lo que me está diciendo. ¿Vale? La cantidad es 8 más X. Y toda ella la multiplico por 0,92. ¿Vale? Pues bien, planteamos la ecuación. Ya sabéis que la ecuación, ¿cómo se plantea? Sumando esto e igualando a esto. Sumo e igualo. Es decir, bueno, lo voy a poner aquí en rojo. Sumo esto e igualo a esto. ¿Vale? Es decir, me queda finalmente 8 por 0,9 más X por 1, que es X. Si queréis lo dejáis así. Igual a 0,92, 8 más X. ¿Vale? Pues ahora tenemos que resolver esta ecuación. ¿Vale? Para resolver esta ecuación, yo voy a ir un poco rápido porque se supone que ecuaciones de primer grado tenéis que saber hacer sin ningún problema. Si no es así, pinchad en la caja. Os dejaré el vídeo de cómo resolver este tipo de ecuaciones. ¿Vale? No tengáis ningún miedo. Seguro que lo sabéis hacer. 8 por 0,9. Venga. 7,2. Más X. 0,92 por 8. 7,36. Más 0,92 por X. 0,92 X. ¿Vale? La X la voy a pasar a este lado restando. Por lo tanto, me queda 1 menos 0,92. 0,08 X. Y al otro lado, 7,36 menos 7,2. 0,16. 16. Por lo tanto, mi X va a valer... El 0,08 pasa dividiendo. X es 0,16 entre 0,08 2. ¿Dos qué? Como X está aquí, 2 kilos. ¿Vale? Vamos a ver si respondemos a la pregunta, que es el siguiente paso. Responder. Me están preguntando, ¿cuántos kilos del azúcar caro se han utilizado en la mezcla? El azúcar caro, acordaos que es el B. ¿Cuántos kilos X? ¿Cuántos kilos? Me ha dado 2 la X, por lo tanto, son 2 kilos los que he añadido a esa mezcla. ¿Vale? Si os preguntaran, ¿cuántos kilos suma en total la mezcla? Pues tenéis que hacer, como la X vale 2, 8 más la X que vale 2, suman 10 kilos en total la mezcla. ¿Veis? Os tenéis que adaptar a la pregunta que os hagan. La pregunta que os hagan, la respondéis. Esto solo es resolver la ecuación. Siguiente paso es responder a la pregunta. Y ya con esto podéis verificar si todo, sustituyendo la X, se cumple todo. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.